Bienvenidos a una nueva clase. Ahora sí tenemos la clase que nos faltaba de pintura de textura en animales. Vamos a tratar de pintar este león. Yo le dejé la foto en la parte de comunidad o se las voy a dejar acá para que le puedan hacer una captura desde el celular para que la tengan. La idea es poder dar textura y volumen al animal y lo que nosotros queremos resaltar todo lo que es la parte de luz la parte ósea la parte blanda bueno todo eso así que vamos ya a comenzar con la clase porque debo decir esto es un párrafo aparte cada vez que quiero grabar una clase algo pasa en este caso hoy se cortó la luz no sé por qué y necesito luces porque una clase de pintura requiere de una iluminación especial bueno por eso también es que cada vez tengo menos contenido porque cada vez que quiero grabar algo algo sucede así que bueno eso es nada más quería decir tengo acá estos pinceles de cerda que ven que algunos no los he usado esto todavía están con el cosito que trae porque no los he usado vamos a probar a ver si podemos dar un poquito más de textura ya que vamos a jugar con esto y después tengo estos que están re usados los míos que son de cerda blanda así cerda blanda cerda gruesa vamos a usar acrílicos para este leoncito los tres tierras que usamos siempre tierra ocre tierra siena tostada tierra sombra tostada negro blanco y verde talo puse para trabajar el fondo vamos a comenzar el fondo agüita un trapito para secar vamos a comenzar el fondo con mancha sí y lo primero que vamos a hacer es bueno primero el dibujo perdón primero el dibujo yo lo tengo planteado con carbonilla ven que la carbonilla se sale lo hice con lápiz y después lo marqué con carbonilla recuerden cuando tienen una imagen dividir si en cuadrícula sólo divido al medio y a partir de ahí trase líneas rectas porque este animal tiene muchas líneas rectas para poder trabajar lo que es el rostro sin todo con línea recta trazan la cuadrícula en la imagen y luego en el lienzo esto ya se lo expliqué en otros vídeos cómo dibujar y de esa manera van a poder encastrar bien el león si necesitan más van tirando más líneas las cantidades que necesiten para poder ubicar bien y darle bueno una linda proporción a este león lo primero que vamos a hacer recuerden que vamos a trabajar con mancha como lo hicimos con la vaquita si yo voy a usar negro y voy a usar el verde talo qué voy a hacer primero voy a resaltar todo el contorno de mi león porque lo que vamos a hacer es darle contraste voy a usar el de cerda gruesa porque me gusta si cuando yo estoy cerca del león voy a usar más color negro para darle más intensidad y a medida que me voy alejando voy a ir usando el verde con ocre para darle también unos destellos de luz y todo con manchita todo con manchita yo me voy a ir en este contorno porque le vamos a dar un lindo contraste a nuestro leoncito recuerden que tenemos un piso así que no me voy a venir todo hacia acá porque acá tendría como pastito yo humedezco el acrílico y lo llevo que se vaya fundiendo una pincelada por otra vez que cuando yo paso el acrílico se seca y después medio como que no se integra entonces siempre el acrílico hay que ir usándolo como por zonas puedo hacer como si fuera chiquito darle un movimiento a la pincelada recuerden que las líneas tienen movimiento o no creer y con voy a usar solo estos colores que tengo ahí ustedes pueden usar si usan amarillo le van a dar más vibración al color un poquito de blanco bien ahí tengo planteado el fondo del león puedo vamos a ir trabajando el león y después vamos a trabajar acá con un verde más claro lo que sería el piso muy bien cambié el agua si paré para cambiar el agua porque si ahora empiezo a usar colores claros va a ser un lío tenemos que tener el agua limpita y voy a usar este voy a probar si me gusta o no con este pincel de cerda más chico porque sea uno más ancho para el fondo si vamos a empezar con mezclando un poco de tierra sombra con negro porque yo que quiero hacer marcar las profundidades del león que en este caso están de acá y acá yo tengo todo un contraste de la melena y acá le voy a poner tierra sol la idea es que la pincelada quede no no voy a estar estirando porque yo lo que quiero es generar textura me vengo con el tierra sombra hacia arriba y acá tenemos una mancha con tierra siena puede ser un rojo puede ser rojo inglés pero a mí me gusta usar el siena simplemente vamos a hacer la mancha por aquí voy a limpiar porque me queda un poco oscuro el siena porque no lo limpie aunque a mí me gusta ir arrastrando colores pero bueno vamos a ir trabajando esta melena creo que este pincel de cerda gruesa para esto va a quedar muy bien porque nos va a dar textura y nos va a dar esa pincelada que necesitamos para este pilaje raro que tiene el león yo voy mirando en la foto a donde está más rojizo como por ejemplo acá en esta parte de la melena acá tenemos esta separación de la melena y la cara del león así que tenemos que marcarlo bien intenso cuando me preguntan sobre el volumen es esto lo que tienen que hacer separar las intensidades a veces no se puede desde un momento uno pero si hay que marcar bien las intensidades acá esta parte que le da la sombra de la cabeza en la pata es todo oscuro ven todo oscuro ahí yo necesito marcar las profundidades porque solo con una mancha yo puedo mostrar que hay un león y no necesariamente tiene que estar todo detallado ni realista ni nada acá voy a ir mezclando un poco agarren bastante acrílico acá me voy a venir con tierra sombra y tierra siena si es como que va tiene como mezclada esta parte del pelaje y acá vamos con el negro y el sombra cuando yo mezclo es porque no quiero que me quede todo tan intenso como con negro pero si si tenemos bastante oscuridad acá por más que yo vea todo oscuro le voy a meter un colorcito que lo vamos a ir trabajando a medida que vaya secando ¿sí? ahí ahí separo la cabeza ¿sí? bien ahora voy a empezar con el ocre vamos a usar para la cara bueno estas son zonas de luz para la zona de la melena voy a usar el ocre con siena ¿sí? tiene mucho siena me quedó muy oscuro limpio voy a darle un poquito más de ocre para que me dé un poquito más de luz me encanta este pincel porque me ayuda mucho a lo que yo necesito hacer acá ahí la pincelada tiene que ser siempre la correcta en todo lo que vamos a hacer ¿no? para el pincel este de cerda es un pincel muy barato así que se los recomiendo que lo prueben hay que cargarlo de pintura para poder hacer la pincelada y que quede si le ponemos poca pintura no va a suceder esto ¿sí? ven que de a poco yo voy dándole la textura a esto bueno nos metemos en la cabeza vamos a usar ocre con blanco para las partes de luz ocre y un poquito de ocre con tierra sombra para las partes más oscuras me voy a venir a las partes de luz voy a limpiar el pincel para poder hacer eso vengo a la parte de luz que es de este lado de la parte derecha de la cabeza cerca del ojito ahí necesito más blanco ahí esta parte acá tenemos blanco y esta parte ahora vamos con las partes como intermedias ahí mancho un poquito el ocre con sombra ¿sí? para esta parte para saber ver para saber ver las manchitas eso lleva tiempo ¿sí? a veces lo pueden descifrar rápido y a veces no esto va a depender de de la cantidad de horas que ustedes se pasen pintando para poder desmenuzar una imagen con los ojos esa es la observación de una imagen y la interpretación que hace cada artista de esa imagen ¿sí? voy a poner un poquito de verde acá para hacer un ocre con un verdoso ¿por qué? porque el entorno tiene verde y también se mete dentro de la imagen ¿sí? ahí voy de a poco de a poco yo voy a ir construyendo sobre todo la cara que es la que tiene ¿no? más detalles también con un pincel fino le vamos a trabajar el ojo de a poquito de a poquito una obra se va construyendo paso a paso la parte del centro del hocico tiene como un gris ¿sí? esta parte tiene como un gris acá y queda el hocico como cuadradito y eso yo se lo doy simplemente con la luz y la sombra ¿sí? también lo tenemos acá bien ahora para la boca que está abierta vamos a darle la profundidad con color negro ahí y tenemos que hacer también creo que lo voy a hacer más con un pincel más fino para poder darle bien el detalle bueno ahí está planteado prácticamente la cabeza de mi león ahora vamos a seguir vamos a plantear el cuerpo y luego volvemos a darle un poquito de detalle recuerden que lo que estamos buscando es textura es volumen dentro de un cuerpo ¿sí? acá vamos a ir con ocre por más que veamos un solo color siempre hay más de un solo color no hay un solo color entonces yo le voy a aportar riqueza con con la mezcla de color ¿sí? con la fusión acá pongo siena en la imagen no se ve no se ve así que no vamos a hacer lo que no se ve vamos a estar inventando un cuerpo así que voy a hacer así esto va a quedar como perdido por aquí y listo acá tenemos oscuridad bien acá tenemos la panza vamos a mezclar el ocre con el siena para darle oscuridad acá la pancita y con el negro hacemos toda esta sombra que inunda el cuerpo de este león acostado esto me parece un muy lindo ejercicio para que ustedes puedan ver cómo trabajar el color y que también puedan ver que pueden trabajar un animal sin hacerlo con lujo de detalles y que se puede ver que hay un animal ¿sí? bueno ahora venimos hacia acá las patas también las trabajamos de la misma manera la sombra con siena y ocre por ahora tenemos sombra de este lado ¿sí? se puede ver en la foto de este lado tampoco se ve bien en la foto el dibujo así que no se vuelvan locos y ocre y blanco ahí y acá listo listo tenemos planteado nuestro oleón nos falta la parte de abajo vamos a hacer un verde más claro con este mismo este verde queda bastante fulero cuando le ponemos blanco pero yo le voy a poner un poco de ocre y lo hago un poquito más cálido ¿sí? me faltaría amarillo para llevarlo más cálido pero no voy a agregar más color que esto lo voy a bajar con un poquito de siena y ahí lo voy a llevar de tierra sombra para darle acá como si fuera para un pastito ¿ven? ahí voy mezclando con el ocre ven que yo voy buscando la textura con el pincel y vamos a trabajar todo el fuego con el pincel bueno, ahí está, jugué un poquito con el piso donde está apoyado este león vamos a cambiar el agua, voy a cargar ocre que me falta y vamos con la segunda mano y vamos a trabajar con detalle la carita ahora que necesitamos, trabajar la expresión del león, esto si es importante yo lo voy a trabajar con el liner, porque el dibujo es chiquito en un bastidor chiquito, y yo le voy a buscar la forma primero al ojo, con negro, porque está bien profundo es una imagen con mucho contraste, entonces es lo que hemos hecho nosotros trabajándolo con todo este contraste, ¿no? bien, y voy a darle la forma al hocico, a los ojos con un pincel fino acá le voy a dar a la boca no es necesario que tenga detalle pero sí que se vea, ¿no? acá tenemos que hacer bien esos dientes de león esta parte, esto viene como más acá hago la corrección de lo que sea necesario con el dibujo yo siempre corrijo con la pintura, digamos hago el boceto del dibujo y después voy corrigiendo si es necesario ahí ahí más o menos voy a limpiar voy a agarrar un poquito de tierra sombra con blanco y siena recuerden que si al siena le ponemos blanco queda medio rosa por eso pongo el tierra sombra también vamos a trabajar un poco acá esta parte con comitas con comitas porque acá tenemos ciertos brillos que se ven en la boca y también vamos a venir acá para darle el contorno a esta cabeza ¿no? tiene sombra alrededor del ojo y a su vez también tenemos partes de luz entonces yo voy trabajando la forma de esta cabeza ¿qué es lo que estoy trabajando? el volumen el volumen de esta cabeza ahora me vengo para acá este tiene como una especie de párpado primero lo voy a trabajar con un poquito de sombra luego lo voy a separar con negro si ahí esta parte aquí más blanco ahí si con paciencia construyendo la obra de a poco ahí un blanco tipo como un gris voy a darle acá los brillos en los colmillos ahí también voy a trabajar esta parte de de la perita ahí ahí está tengo que hacer como un gris para esta parte de un gris con tierra para esta parte del hociquito que tiene sombra ahí ven que es otro color ese gris ahí después vamos con tierra y ocre siguiendo para acá abajo donde ahí también yo le puedo sacar esos pelitos ahí lo trabajo con comitas porque yo estoy trabajando con un pincel ancho de cerda entonces lo que yo haga con el liner no tiene que quedar muy limpio ahí bien voy a darle un poquito de forma acá y ya voy con el pincel ancho ahí va bueno ahora vuelvo tengo acá uno de cerda chiquito vamos a probar con este si podemos marcar un poquito más buscando esa textura en la pincelada no es fácil o sea hay videos que vemos en las redes que pasa en una pincelada y queda cargadísima de materia eso en general es óleo el óleo es totalmente distinto al acrílico el acrílico se deshidrata por ende no queda tan la mancha tan cargada ¿no? eso es difícil porque el acrílico es al agua y se deshidrata ¿sí? acá voy armando este híbrido de color que es con un poquito de verde un poquito de siena voy mezclando los colores que tengo en la paleta voy con siena y ocre no dejo el siena solo solo acá porque acá son más sutiles no es lo mismo esta mancha que esa entonces por eso es que voy trabajando aclarándolo con un poco de ocre ¿sí? ahí ven que ya voy como intensificando las manchitas siento que tendríamos que tener un poquito más chiquita la cabeza acá puede ser puede ser todo puede ser ahí ahí de a poco ¿sí? ven que yo no trabajo mucho las manchas sí trabajo mucho con el color porque yo lo que quiero es que me quede el color intenso ¿sí? que se note ahí ahora marco el siena acá y se nota la diferencia entre el negro se nota que tenemos una melena ahí ¿sí? y dejo que el acrílico se rompa dejo que que la pincelada tome personalidad y no la estoy corrigiendo y borrando y borrando no, no no es esa la idea ¿no? como tenía negro medio como que voy a retocar los lugares donde tenía negro de esta manera vamos reforzando esta profundidad la sombra se va construyendo pincelada pincelada no es que yo puedo poner una vez y ya le voy a dar la profundidad no eso me va a llevar un poco más de tiempo ¿sí? la obra es una construcción que uno va haciendo paso a paso paso a paso vamos a volver a la melena ¿ven? que yo ahora sí puedo dar más brillo ¿ven? mezclo ocra con siena como tenía antes y le voy buscando esta textura a la melena se tiene que notar que acá hay un pelo largo y acá hay un pelo corto a eso vamos con el tema de la textura estos ejercicios te van a servir mucho si te gusta trabajar con mancha ¿sí? para trabajar realismo a veces no se puede arrancar por ahí si es lo que buscan es necesario saber trabajar técnicas más sueltas y trabajar el volumen desde la pincelada para mí es el mejor ejercicio es el que yo siempre trabajo y ejercito no importa la técnica que haga siempre lo ejercito porque me ayuda a encontrar como ya les he dicho cuál es la pincelada que te gusta cuál es tu trazo cuáles son tus colores bueno todo eso con lo que me va quedando en el pincel yo empiezo a recorrer el lienzo porque no es que un color está aislado del otro ¿no? voy a dar un poquito más de luz acá esto es fundamental porque me dice que hay un mechón que está más afuera que el otro nada más eso es lo que estoy haciendo con esto ¿no? acá voy con ocre solo puedo mezclar un poquito de este con verde por acá también vamos a las patas que le dimos una sola mano también también voy a buscar la forma con el color ahí y ahí listo reforzamos la sombra voy a ir con ocre un poquito de siena y blanco lo ideal es no estar ven que yo limpio limpio bien el pincel no lo estoy metiendo todo el tiempo al agua salvo cuando tengo negro porque al ser de cerda está bueno que el pincel tenga su su carga de pintura ¿sí? si nos queda con agua no nos va a quedar esta sensación de textura ¿sí? no va a quedar por eso es que no lo vamos a estar metiendo todo el tiempo al agua porque estamos buscando esto que estamos logrando básicamente acá tenemos más luz y bueno más o menos yo creo que nuestro león ha tomado un poco de volumen voy a marcar acá más sombrito aquí ahí 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 estamos bueno vamos vamos ven que yo voy tocando y voy mirando qué es lo que les falta o les sobra como les digo no hay que apurarse por por terminar pero es necesario darle todos los volúmenes a la imagen porque eso le da expresividad a través de una mancha nada más a través de una mancha yo puedo lograr mucho en la membresía tienen una clase para ejercitar la mancha también porque es importante que uno sepa cómo le gusta trabajar la mancha eso se ejercita también son ejercicios simples tres ahí va ahí va Siento que Todavía tengo un poquito alto acá La frente Ahí lo voy trabajando de a poco Bueno Trabajo un poquito más acá, le damos una segunda mano Al fondo y ya estaríamos listos Bueno, vamos a trabajar Una vez más el fondo para que me quede Un poquito mejor Y ya está Y terminamos la clase Es una clase rápida Ustedes en base al conocimiento que tengan Van a poder Trabajarlo más Si quieren O no Eso ya cada uno Lo puede decidir Yo quería mostrarles Cómo se puede trabajar Con textura Con mancha Un pelaje de animal Y que se ve Se ve que es un león Creo que se ve súper bien Y no es necesario Más que entender la mancha Y trabajar con el color Eso sí Es importante que lo sepan Acá tienen varios videos Donde repasamos la teoría del color Que es importante Para que sepan Qué colores usar En cada situación Yo soy autodidacta A mí nadie me explicó Estas cosas Yo las fui descubriendo Simplemente Con la observación Que yo le doy a cada Animal Que yo voy a pintar Simplemente eso No tuve más conocimiento Pero Yo les comparto lo que sé Espero que Que les sirva Espero que Lo puedan Poner en práctica Que me pasen Sus trabajitos Por las redes Ahí Con el fondo Yo lo que trato Es de darle Un poquito de movimiento ¿No? Un poquito de movimiento A A este fondo No me gusta mucho Este verde Que amo Pero realmente No tengo ganas De poner amarillo Y más colores Porque es un ejercicio rápido De verdad Que no me gusta Mucho este verde Que se arma Sobre todo Con el verde talo ¿No? Que es un verde medio Que solito va bien Pero si lo mezclás Con Con blanco Ya queda un color Medio raro Que no No me gusta Pero bueno Ahí repito No voy a usar Más material Acá pierdo Un poquito la pata Porque como No No la vemos Completa No me vuelvo loca Ahí La pierdo Un poquito Listo 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 Ahí Tratando de aportar Un poquito De textura ¿No? Bueno Esto ha sido todo Por hoy Esta ha sido La clase de hoy La segunda clase De pelaje de animales Cuéntenme Si les gusta Si les interesa Este tipo de clases Si quieren que veamos Otro animal Con esta misma técnica Yo agarro Y empiezo a tocar Empiezo a tocar Empiezo a tocar Porque para mi Es importante Reforzar Las sombras Las sombras Siempre se tienen que ver Como una sombra ¿No? Como un algo Que no sé Que es ¿No entienden? Eso es muy importante Para mi Para la pintura Y le voy a tirar acá Un par de bigotines Bueno Espero que Les haya gustado La clase Comenten Díganme Que les parece Si quieren que pintemos Otro animal Si no quieren Si les interesa Si no les interesa Y bueno Si no nos vemos En un próximo video Estén muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!